I created this world, you cannot keep me here Y digo más o menos porque justo me he dado tiempo a acabar el anterior A renderizarlo y a ponerlo a subir Y estoy ya directamente grabando el siguiente para mañana Porque si no, mañana va a ocurrirme como lo que me ha pasado hoy Que lo estoy grabando esto Que tengo que grabar a las 7 de la mañana Como ya he hecho muchas veces En lugar de a media tarde o lo que sea Y grabar a las 7 de la mañana Bueno, no está mal, mucho fresco, pero no es plan En fin, deja de decir tonterías y céntrate en lo importante Ya sabéis que en el anterior episodio estuvimos haciendo clases de anatomía Por así decirlo, incisiones en cerebros y cosas de ese estilo Lo típico, lo típico que dices Hostia, me aburro esta tarde, ¿qué hago? Nada, me voy a poner aquí a partir cráneos por la mitad Y a enredar con sus cerebros En fin, sigamos que Recordad que teníamos que abrir 3 Cerraduras, por así decirlo Sí, 3 artilugios Oh, vaya ¿Qué tal no ha recibido el donativo habitual de la fábrica? ¿Por qué iba a recibirlo? Ha hecho algo especial para merecer un donativo La familia Victoriano siempre ha sido muy generosa con nosotros ¿Dónde están tus padres? Se han marchado ¿Cuándo crees que volverás? ¿Algo concreto de lo que quiera hablar, doctor? He venido a informarte De que el hospital ya no podrá facilitarse más material De apoyo Tu investigación se verá perjudicada pronto ¿Cómo se atreve a amenazarme en mi propia casa? Bueno, o sea que Rubik Bueno, ya sabíamos que el médico este y Rubik se conocían Ya lo sabíamos Pero no que tenían una relación tan estrecha Eso sí que no lo sabíamos En fin Sigamos avanzando Que de hecho, si os habéis fijado Ha sido como en plan Lo que ha dicho el médico Ha sido como en plan Bueno, tú no me das un donativo Y yo no te doy los artilugios que necesitas Para hacer tus experimentos Curioso Bueno, ahí está la puerta abierta O debería estar abierta la puerta Sebastián y yo a veces pensamos igual Lo de ya era ahora, jodero Pero qué coño es eso Qué cojones es eso Muchas veces pensamos igual En fin Vamos por aquí Porque no sé cuánto tengo de experiencia Pero yo creo que No lo ponen por ningún lado 3.900 Sí, no tengo tampoco mucho Tengo un par de llaves Pero ya lo haremos más adelante No me preocupo ahora mismo En no tener Sabíamos que se iba a cerrar Yo no esperaba que se quedase abierta Qué bien Un pasillo enorme En el cual alguien Me va a empezar a perseguir Por supuesto Rubik de niño Y haciendo su Bueno, ahora voy para allá Y haciendo su primera operación O sea, todo esto son recuerdos De Rubik Bueno, ya lo sabíamos Pero esto en concreto también Si le disparo a este maniquí ¿Qué pasa? Yo con los maniquís Tengo un problema Ya lo sabéis No me gustan los maniquís Y Me dan miedo No me dan miedo la vida real Sino que en los juegos Pues hombre Tengo malas experiencias Con los maniquís En los videojuegos Prefiero Cuando hay un maniquí Siempre prefiero cargarmelo Para evitar Sustos luego O sea que a ti Lo de Hacer experimentos Y tal Te viene desde pequeño Bueno, ya lo sabíamos En el anterior episodio Ya lo vimos Pero vemos que hacía experimentos Con animales también Supongo que antes O sea, primero los de animales Y luego pasó a los humanos Dijo Vale, necesito El siguiente paso Y ahí estaba el hombre Venga, sigamos Lo que todavía no sabemos Es por qué Tiene la cara quemada O por qué lo han quemado En general Eso no lo sabemos todavía Oh 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 Mierda Vale Corre, corre, corre Uf Quiero recuperar a mi hermana Ha dicho Quiero recuperar a mi hermana Oh, el puto niño otra vez Eh, mierda Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale O sea, esto va bajando ¿Esto por aquí puedo pasar? No creo que no A ver, un momentito Si esto va bajando O sea que hay que ir rápido Espérate, yo quiero Yo quiero experiencia Vale Oh oh No es que vaya bajando rápido Es que si no avanzas mueres Bueno, está bien Vamos bien, vamos bien Parecía que nos iba a costar más Pero vamos Pues ya está No tiene tampoco mucho problema ¿Hay algo por aquí? Nada de nada Pues sigamos ¿Ves los maniquís? Yo y los maniquís No, algo va a pasar con ese maniquí Sabía yo que era una buena idea dispararle ¿Qué cojones? ¿Tu mente? O sea, si esto es la mente de Rubik Eh, no es por decirte nada Pero la tienes muy mal ¿Eh, chaval? La tienes muy mal Y de aquí van a caer pinchos o algo, seguro Hostia, el puto tío De antes que me persigue también Esto me recuerda muchísimo ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Qué hago ahora yo? Espérate que encima me he cansado La corre Sebastián Me mata Se queda parado media hora Que también es culpa mía Por permitir que la barra de esta mina Baje hasta abajo Eso no me he dado cuenta No me he dado cuenta Pero eso de que cuando baje Se quede parado media hora No, eh, no ¿Qué coño hay que hacer ahí? Pues Igual tengo que dispararle algo A algo Para que se abra la puerta Y no me he dado cuenta A ver No corras de inicio No corras, chaval Nada, por aquí Ahora sí que tienes que correr un poquito Vale ¿Eso igual? No, eso es un... Joder, soy redrasado Soy redrasado Y lo preto es que he visto un... Lo he visto tarde Lo he visto tarde el candado Y encima me ha venido a la cabeza Uno de vuestros comentarios Que me dijiste En su día Gonzalo, no gastes balas con los candados Pégales cuerpo a cuerpo A que se rompen Este no Este no Para una vez que os hago acaso Y es para meter la pata Así soy yo Mira, no te quedes a mirar Eso es, siga Supongo que te ponen esto Por si acaso no tuvieses balas Paso, 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 paso Vale Por aquí no, por aquí No, mierda, no lo había visto Quita Pasa, 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 pasa Vale Coge eso Muy bien ¿Aquí puedo? No, por aquí no puedo Ahí Cuidado Venga, vamos La muerte más estúpida Este episodio Va a ser de muertes estúpidas Porque ahora me he quedado parado Pensando que me iba a poner una cinemática Y no Simplemente me ha cambiado de ángulo Porque tengo No me jodas Que tengo que repetir todo Uy, uy Que eso papo tienes Ahora mismo juego Venga, vamos Ya vamos En realidad tampoco hace falta correr Para llegar allá Cuidado, cuidado, cuidado Uf, uf, uf Casi me lo como sin querer Ahí Ahí, tiradito Eso es Vale Ahora Es cuando La cámara cambia Y tengo que seguir corriendo Y no quedarme parado Eso es Para esta puta gilipollece Muerto antes En serio Ay Tú nos hiciste esto Supongo que será muy importante Lo que nos estaba diciendo La voz Tú nos hiciste esto Devuélvenos a mi hermana Decía también A la mujer esta No me acuerdo ahora mismo Del nombre exacto De una mujer De la cual Hemos ido encontrando Diferentes cosas A lo largo de la historia Pero supongo que Yo pensaba que era la mujer de Rubik Y no Tiene que ser la hermana de Rubik O algo así Bueno Más girasoles Que de nuevo Parece ser que tiene cierto simbolismo Para el videojuego Aunque aún no sabemos cuál es Algunos me dijisteis Bueno Me contabais vuestras Más girasoles Me contabais vuestras teorías Bueno Acaba de haber un Bueno Un corte Supongo que habré hecho un corte Básicamente Porque me ha vuelto a pasar El mismo puto bug De que se me salta la cinemática Así que lo he vuelto a hacer Y parece que ahora ha funcionado No sé por qué narices Yo no pulso ningún botón Os aseguro Que cuando salen a veces Las cinemáticas Yo quito la mano del ratón Lo primero que hago Quita la mano No voy a hacer que pase algo así Pues me ha vuelto a pasar Se ha salto la cinemática Pero bueno He vuelto a cargar O sea He cargado el punto de control último Y Vaya texturas las del suelo Vaya los girasoles Sí, muy bonitos Pero el suelo Bueno He visto juegos de Game Boy Que bueno Que tienen Pero en serio Tanto costaría haber hecho Unas texturas un poquito más elaboradas Las del suelo Es que son feas de cojones Mira, aquí están bien Aquí están bien Pero mal Bien Y mal Bien Y mal Bueno Sigamos Ya no sé si es cosa mía El bug ese O qué pasa En fin ¿Qué hay que hacer por aquí? ¿Esto se puede quemar? En su día la paja se podía quemar Pero ahí no me deja Eh, eh, eh ¿Qué hay aquí? Ah, balas Mira, genial Perfecto Experiencia Antes de traer en el granero Que supongo que será lo que hay que hacer Vamos a investigar un poquito Y no hay nada Virote eléctrico Perfecto Nada más Me voy acercando a los sitios Porque a veces no se ve muy bien Exactamente donde hay algo Y lo mejor que puedes hacer Es precisamente eso Acercarte Pero bueno Supongo que ahora Algunos os estaréis Perdón, preguntando ¿Qué pasa si te alejas hasta A tomar por culo? Pues supongo que morirás Quiero pensar Porque este juego es así No te va a dar tampoco Mucha explicación De si te alejas Pues no No tiene ningún sentido Y no lo voy a comprobar Porque me parece Perder el tiempo Venga, vamos para adentro Laura es la hermana de Rubik Ese es el nombre Que no me salía antes Sé que estás aquí Te oigo respirar Que tonto eres Rubik ¿No? Pregunto Salta tonto Vale ¿Por dónde escapó yo ahora mismo? Si, si no quiero acabar como Rubik Mejor me largo de aquí Vale, por ahí se sale Pero Déjame Porque aquí Esto lo puedo utilizar ¿Para qué? Vale Bajamos eso de ahí Muy bien Esto no sé A ver ¿Qué es esto? Yo estoy tocando por tocar Dos manivelas que hay al lado Pues oye Habrá que usarlas Dos válvulas Por dicho Muy bien Y ahora con esto ¿Qué se supone que hago? He de activarlo de subir Pero hombre Tendré que subir yo, ¿no? Tengo que disparar Ah, tengo que dispararle Vale, es verdad que me dijisteis Además Menos mal que me lo explicasteis Porque me acabo de acordar Ahora mismo también De vuestro comentario En el cual me decíais Que tienes que dispararle a veces Para que se activen Las palancas A ver, un momento Porque seguro que detrás hay algo Estoy casi seguro A ver, quemaos Rápido Antes de que se me caiga esto encima O no hay nada Como no haya nada No hay nada Y aquí tampoco habrá nada Algo tiene que haber No me creo que no haya absolutamente nada No puede ser Un juego que en cada caja que hay Tienes algo Mira, ves Como había algo Venga, vamos Rápido Vámonos de aquí Uh Hostia ¿Y yo cómo me cargo a este tío? Pues a hostias, ¿no? Supongo Si me dan munición al lado Supongo que a hostias O sea A disparos No, mierda Ahí No, 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 no Libración no, por favor No, mierda Bueno, yo me estoy cargando estos No sé si realmente es lo que hay que hacer o no No tengo ni idea Pero Supongo que Ya que a él no puedo hacerle daño O al menos No, tampoco lo he probado Pero me da la sensación De que no voy a poder hacerle daño Tampoco puedo quemar a la gente Quita, 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 quita Vale, bien Estamos teniendo muy mala suerte con los críticos, eh Pero muy mala ¿Dónde está? Bueno, ya aprovecho No sé cómo Ay, mira, ahí está justo Voy a aprovechar para coger balas Eso también Y a este bicho Yo creo que daño no le puedo hacer Simplemente tendré que aguantar las oleadas de enemigos que me vaya sacando Y ya está Y llegará un momento en el que podré matarlo, ¿no? Porque No, no le hace nada No le hace nada eso Efectivamente No sé si se ha oído así de raro por el juego O por qué Pues qué bien Volvemos al mismo punto de antes Joder ¿Cómo está esto, eh? Me cago en la leche Oye, no puedo mover el ratón ¿Por qué no puedo mover el ratón? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Vaya, no quería cortarle lo que estaba diciendo Pero es que no sabía que al avanzar se iba a cortar Yo voy a saber si espero un poquito más Vaya por Dios Bueno, vamos a investigar esto A ver si hay algo Un momento de tranquilidad Después de matar a un bicho Bueno, no lo hemos matado de repente Pero después de enfrentarnos a un bicho como ese ¿Esto puedo abrirlo? No Al menos de momento No Y aquí Había oído música Pero no había espejo Solamente estaba un tocador Y ya está Bueno, sigamos avanzando A ver si pronto me ponen algún lugar para guardar Y puedo aprovechar un poco la experiencia Y las llaves que tenemos encima Y se acaba el episodio, supongo ¿No? Sí, efectivamente Capítulo 9 completado Bueno, vamos a guardar la partida Joder Madre mía la de guardados que he hecho, ¿eh? En este episodio Aceptar Y el próximo se llama Las herramientas de No me acuerdo que ponía Las herramientas del artesano Bueno, veamos a ver de qué va esto Últimamente Este juego Con los bugs tontos Ahí, ¿eh? Ahí estoy un poco Un poco molesto con eso Pero bueno, sigamos Esto me recuerda muchísimo A un sitio de Silent Hill 2 Me parece que era Sí, creo que era el 2 Sí, efectivamente En el cual había un altar Y una escalera para bajar Bueno Silent Hill 2 O sea, Silent Hill en general No solamente Yo creo que este juego Tiene referencias a Resident Evil Sino también algún que otro Guiño a Silent Hill Ahí ¿Qué cojones? ¿Ha sido eso? Oigo música Oigo música Rubén No querría decir Rubik Las cifras son irrelevantes Han recogido lo sembrado Y han contribuido a una buena causa Han ampliado mi investigación Esto no era una simple investigación Los periódicos dicen Que esa gente sufrió mucho Las trazas Esas animales Esos microbios Son míos Y hago lo que quiero Pero tiene razón No era una simple investigación Estoy cerca de perfeccionarlo Esto es abominable Es mi voluntad Bueno Pues parece ser que al final Supongo que esto que acabamos de ver ahora mismo Tiene lugar después de la Bueno, confrontación De lo que hemos visto al principio del episodio En el cual le decía al doctor Oye, no puedo darte más recursos Y tú no me das más dinero Parece ser que lo han solucionado Porque sigue ahí Siguen hablando entre ellos O sea que supongo que lo habrán solucionado Me han quitado a mis hijos Es cosa del destino Ha sido mi hijo No, mi niño perfecto no ha hecho nada Ha sido el incendio Lo ha arruinado todo Se lo ha llevado todo Los niños no son los mismos Y Ernesto tampoco Me dijo que lo estaba cuidando Que estaban a salvo Y ahora dice que han muerto ¿Cómo es posible? Una madre sabría algo así Ahora puedo oír la voz de mi niño Su risa viene del sótano No puede ser Una madre necesita a sus hijos Esa es la madre supongo De Rubik Que cuando murió el chaval Pues... Bueno, murió Es que no sabemos si... A ver, morir, morir Ya hemos visto que no muere Pero luego también recordad que Que vimos un flashback En el cual estábamos dentro Como del cuerpo de Rubik Y nos... En ese mismo maizal Bueno, maizal, perdón En ese mismo campo de girasoles Nos cogían y nos quemaban luego Entonces... No sé No sé muy bien Rubik no está muerto Todo lo que sea un zombie Haciendo otros zombies Pero sí que es cierto que En su sano juicio No está el amigo Rubik ¿Qué? No No, eh, no Maniquís ahí encerrados No Venga, vamos para adentro Oh Oh, 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 oh Algo va a pasar aquí Porque cuando aparecemos En nuestra celda Es que algo va a pasar por aquí ¿Qué es eso? Me dejas girar la cámara Ahora ¿Quién es el tipo en esa puerta? Uh ¿Cuál es la que está sonando? ¿Esta? No No ¿Cuál es la que suena? Esta de aquí supongo, ¿no? Sí ¿Tienes idea De por qué este mundo Es como es? ¿Cómo? ¿Quién eres? El odio El odio El odio que Rubik siente Lo ha consumido ¿Quiere salir? ¿Quiere su venganza? ¿Quiere recuperar Lo que cree que el mundo Le ha quitado? En realidad No creo que lo consiga En realidad No creo que lo consiga Su existencia Y la de este mundo Están ligadas ¿Acaba de oír algo? ¿Puedo abrir la puerta? No puedo abrir la puerta, ¿no? No, no me deja abrir la puerta Esto tampoco Joder, estaba aquí conociendo A mi compañero de celda Y vas tú Y me interrumpes, ¿eh, amiga? Muy mal Muy mal, me parece Puedo guardar la partida O sea que no va a haber Nada más raro, supongo Aunque eso de ahí Sigue siendo Cuando menos Inquietante Eso de ahí El periódico Seguro que ya lo va A ver Rico propietario y esposa Fallecen en accidente de tráfico La familia vive una pesadilla Los cuerpos corresponden A Ernesto y Beatriz Victoriano Su hijo hereda La fortuna familiar O sea que el hijo Sí que sobrevivió De forma oficial Digo, igual había Sobrevivido Pero los padres pensaban Que estaban muertos O algo así No lo sé Quiero pensar Venga, vamos a Abrir las puertas O sea, abrir las puertas Abrir las taquillas Que tenemos creo que tres Si no me equivoco No sé por qué no me deja dar Una patada ahora Tres al azar Me dijisteis que por medio Hay posibilidades De que te toque algo Pero Yo por lo que he leído Es completamente al azar Alguno me dijo Pues si abres las de en medio Te dan no sé qué cosas Son completamente al azar ¿Eh? Las abras Donde las abras Es completamente Al azar Venga Eh Ah, ya hemos abierto Toda la fila superior Ya la hemos abierto toda Bueno, pues venga Vamos a empezar por aquí ahora Experiencia Bien 5.000 supongo Ah, 7.000 Genial Bueno No me hace falta ahora mismo Así que se van a quedar ahí Por si en algún momento Las necesito Y munición del rifle Que Ah, del No, del rifle El rifle ¿Cuándo he gastado? Ah, bueno Una sola Vale Tampoco nada Que me interese mucho La verdad Aquí tenemos también El mapita Que vemos que se va completando Aunque ya os dije Que no lo voy a completar Porque Porque no Porque me habré dejado Muchos mapas por ahí Muchos trocitos de mapa Seguro Estoy segurísimo Y no sé cuánto tenemos de experiencia A ver ahora En serio ¿Por qué no puedo abrir esa puerta a veces? ¿Qué problema hay con abrir esa puerta? Me obligas a dar una vuelta tremenda Que lo sepas, eh Indigno me haya Venga, vamos 13.000 Hombre Podría esperarme a A tener los 20.000 Y subir de una puñetera Veteada El impacto crítico Que llevo diciendo Que lo voy a subir Ni sé el tiempo Y ahí estoy Cuando le de Lo voy a subir Lo voy a subir Pero no lo voy a subir a final No sé Multiplicador Podemos subir el daño también De la escopeta No lo sé Creo que sí que me lo voy a guardar Y voy a esperar a tener Los 20.000 Voy a esperar, eh Sin duda A la nación que suba algo No, voy a esperar Voy a esperar Totalmente Venga, pues Vamos a esperar Y Lo iremos dejando prontito, eh Llevamos ya 29 Bueno, un poquito menos Porque he tenido que cortar Cierto es He tenido que cortar Ese fallo tonto del juego Me gusta Me gusta dar paseos por aquí Porque tenía la de otro espejo Y me gusta utilizar este No sé por qué Vamos eso A seguir Dos, tres minutitos más Y lo dejaremos enseguida Venga Ahora sí Después Ahora sí que das patadas No como antes Por cierto Hace siglos que no veo A mi amigo Joseph Y a mi amiga Kidman Y Y al loco este De la colina Hace mucho tiempo Que no veo a nadie Conocido Uf No hay nada por aquí Vale Vamos pues Trampitas Como me gustan Mira trampitas Pero estas trampitas Se pueden desactivar O estas son Estas son de las que No se pueden desactivar Supongo Efectivamente Mhmm Mhmm ¿Hacia dónde voy? Vamos a empezar por aquí Pfff ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho Bueno Seguro que habrá Activado algo Que será muy malo Para dentro De un par de minutos Seguro que Esta experiencia Que estaba aquí Es para llamarla Atención Para que entres Ahí como en plan Venga Entra Entra Que no pasa nada Todo está bien Todo está bien Y seguro que luego Hay alguna trampa Que he activado O algún enemigo Que se ha despertado O algo así Tú ¿Estás muerto? Ah Cuño Son maniquis Vale Muy despacio Porque es como Tampoco sé si hay trampas O no hay trampas Vale ¿Puedo abrir esto? No Cerrado Uh Pero hay alguien dentro ¿Qué le están haciendo A ese hombre? Vale Vamos despacito ¿Y esta rata que está aquí bugueada? Muere ¿Las ratas dan algo? Vale Oigo mucha chicha Ahí hay mucha chicha Que corta ¿Qué sucede? Bien Bueno Bien pero no Ha muerto de una Bueno por dios Y ahora sí ¿Por qué? Se ha cerrado la puerta Automáticamente No sé por qué Igual debería haber Intentado matarlo Cuerpo a cuerpo De forma sigilosa En lugar de hacer eso Posiblemente ¿no? Pero bueno Ya está De hecho da igual Vamos a desactivar esto Perfecto Una antorcha Que seguro que los quema de una Sí porque más iluminación Lo que viene siendo más iluminación No me va a dar Vale No sé si ha sido Culpa mía o qué Agárate 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 Porque debe estar Por la ¿Dónde está el tío Que está disparando? Es que no lo veo ¿Dónde está el tío Que me dispara? Arriba no está ¿No? Ah vale Ya te he visto Pero no sé Si puedo dispararle yo Sé de dónde Ha salido el disparo Pero no sé Si yo puedo darle Ha salido De ahí el disparo Ah sí Sí, sí Puedo darle Sí Y tanto que puedo darle Ahí está muerto No sé si lo habéis llegado A apreciar bien Pero lo he matado Vamos a recargar Pero bueno No lo había matado O es que hay varios Es que no se ve una mierda Ahora Ahora lo he matado Antes no lo había matado Perdón, perdón Antes pensaba que sí Que lo había matado Pero no No lo había ni rozado Me parece a mí Esto por aquí No, espérate Porque Tira Esto daño Recarga el arma Eso es Y coge la munición que hay Que seguro que nos es útil Más adelante Perfecto Aquí hay algo que me interese Sí Hay algo que me interesa Pues bueno Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí No ha salto ningún punto de control Pero es que tampoco Tiene mucho sentido avanzar Avanzar Bueno Igual sí que tiene sentido avanzar Eh, espérate Es un tío de la motosierra ¿Me aparece ver a un loco de la motosierra? No sé si es un loco de la motosierra Pero gordo es Ah, no, no Es un loco de la motosierra Vale, uf Yo ya veo gordos Y pienso que son El loco de la motosierra No, no es No es él No es él Vale, vale Vamos a matar a este De forma sigilosa Pimba Oh, ahí hay otro con otro rifle Cuidado, cuidado, cuidado No Puto ¿Qué voy a hacer? Mierda Hijo de perra Ahora, ¿qué puto? Dispárame ahora Dispárame ¿No puedo quemarlo? No me deja quemarlo No me deja quemarlo Por alguna extraña razón A pesar de que estaba en el suelo No me deja quemarlo Muerto No ¿Cómo lo sabía? Que me querías dar un beso, ¿verdad? Un bocao Eso, abre la boca Abre la boca Que te viene ahí la bala Qué mal Qué mal No sé por qué a veces Cuando están en el suelo Les intentas quemar Y no hace nada el juego No lo sé Debería utilizar la escopeta Que para eso tengo La munición al máximo Debería utilizarla Aunque antes de nada Espérate un segundito Porque ahí hay otro tío Que lo he visto antes Que se agachaba Cuando he matado ¿Dónde estaba? Ahí estás, te veo Te veo, te veo Perfecto Cuando he ido a matar al gordo este Se estaba agachando Ya preparándose para matarme ¿No? Supongo La munición Perfecto Un carrusel Qué bonito No Oh, algo que me interesa Cuando brilla Es algo que me va a servir Para la misión O algo así Espacio ¿Qué es esto? Batería Batería portátil grande Que puede usarse Para activar equipos electrónicos En caso de emergencia Vale ¿Y con qué lo tengo que activar? ¿O a qué tengo que ligarlo? ¿Puedo utilizarlo Como un objeto más? No No puedo utilizarlo como un objeto más Por cierto Ya que estamos Vamos a curarnos Espérate bonito Eso es Y Y Y Y Y No sé tampoco Dónde tengo que activar la batería ¿Eh? Debo decirlo Lo vamos a dejar aquí Y ya en el próximo episodio Continuaremos Porque supongo que será en la parte inferior Y tendremos que ir moviéndonos De un lado a otro Para evitar que nos corte Nos rebane La cabeza Porque ya habéis visto que hay una ¿Puedo recoger eso? Hasta al máximo Ah, he cogido una botella Vale Salta por aquí ¿En serio? ¿Dónde estás? Pregunto ¿Dónde estabas tú? No, este Este Oh ¿Ves? Ahora por ejemplo A los que llevan la máscara No sé por qué No me deja quemarlos Cuando están en el suelo ¿Por qué no lo entiendo? Pero no me deja quemarlos La máscara de porcelana Que los hace No solamente Resistentes a los Disparos de bala Que apuntan a la cabeza Por delante Menos mal que por detrás no Sino que además También les hace Ignífugos No sé qué será Pero bueno Sí, lo vamos a dejar aquí En el próximo episodio Continuaremos En esta misma zona Y nada Muchísimas gracias por haberlo visto Se felices Y nos vemos Gracias